Gracias por estar todos acá presentes. La verdad que es una emoción importante en mí que ver todas estas personas acá reunidas que hoy vino por el simple compromiso de buscar un cambio. Gente nueva que merece una oportunidad y le estamos pidiendo el apoyo para este cambio que tenemos que realizar en el distrito y qué mejor con la gente que hemos elegido. Entonces lo mejor es empezar a mostrar a la gente que hemos reunido en esta lista que es la que nos va a acompañar en estas elecciones y es la que realmente quiere que las cosas cambien. No sé si está alguno, por ahí va a faltar alguno porque razones de trabajo o por otra cosa no están. Concejal suplente, concejal escolar suplente sería Tobía Sábila que creo que no está, es un chico joven, 19 años, después Ludmila Colado que tampoco está hasta en la Ciudad de La Plata sería la segunda consejera escolar suplente. El segundo consejero escolar titular es un orgullo de la familia, es mi sobrino Nahuel Rodríguez. Bueno, muchas gracias Mario por dejarnos, por darnos la oportunidad, más allá de que algunas candidaturas son más testimoniales, de darnos la oportunidad de participar, de ayudar a los que creemos en estas ideas, tanto apoyar tanto a nivel nacional como acá al distrital, sabemos el trabajo que es, lo que es poner la cara y bueno, gracias a vos por confiar en nosotros. También tenemos otras jóvenes más porque se caracteriza el partido Javier Milei por darle oportunidad a los jóvenes y a la gente que nunca estuvo en política, Ailén Vigil. Bueno, muchas gracias Mario por haberme elegido, gracias a todos por estar presentes. Como dijo él, soy la candidata, precandidata a consejera escolar titular y bueno, sí, quería agradecer a todos, a mi familia, a todos los que pudieron estar acá y bueno, vamos a estar trabajando para mejorar las escuelas del distrito. Bueno, Bruno Zaragoza está candidato, está trabajando, tiene la precisa, envasando agua. Él es nuestro segundo, nuestro cuarto candidato a consejal suplente. ¿Qué significa que tenés gente trabajadora? Ni hablar, somos toda gente de trabajo, porque estamos todos, dejamos nuestras actividades para hacer esto y bueno, que nos pongamos un cachito de tiempo a lo nuestro para... Casta nada. Casta nada. Sin cargo. Casta nada, no hay nadie, eso es algo para rescatar. Del primero al último, ninguno estuvo nunca en política y se decidió a meterse en esto que es bastante complejo, pero como tenemos un equipo y trabajamos en bloque y no tenemos miedo, entonces vamos a ir para adelante. La tercera candidata a concejal suplente es Diana Vigil, que también estuvo trabajando hasta hace un ratito, entonces no llegó todavía, ella no pudo estar presente. Otro, el segundo candidato a concejal suplente es Guillermo Tato Aguado. Después, la primera candidata a concejal suplente, sí, la tenemos, Pamela Reales, le damos un aplauso. Muchas gracias por estar hoy presentes acá. La verdad que la oportunidad que me están dando hoy en día para mí es muy grande. Yo vengo de años de la familia política, fuera de lo que es estos ideales, pero bueno, tratando de empezar a trabajar por y para el pueblo. Y lo que necesiten, en cualquier momento, se pueden acercar, comunicarse conmigo, lo que necesiten voy a estar para escucharlos. Muchísimas gracias. En sexto lugar, nuestro concejal es Marcos Gómez. Bueno, antes que nada agradecerte por el lugar que nos estás dando, porque la verdad que no teníamos ni pensado estar acá, porque la verdad, pero bueno, hay que involucrarse, esto es para todos, que se tengan que involucrar, involucres en esto, que es algo lindo, por lo menos en mi caso encontré un grupo de laburo muy lindo, con un montón de gente importante, así que bueno, nada, gracias. En quinto lugar, tanto hablamos de Saldungaray, y a veces no le damos la inclusión que tendría que tener Saldungaray. En quinto lugar encontramos una chica con solo 25 años, que decidió involucrarse y ponerse la camiseta de su lugar para tratar de cambiar los destinos del distrito. Alejandra Correa. Soy Alejandra de Saldungaray, bueno, le quería agradecer a Mario por ayudarme y involucrarme acá en este nuevo partido, y bueno, me sumé porque nunca nos habían dado la oportunidad a los jóvenes, porque nunca nos dan ese apoyo, y bueno, quería venir, sumarme a este equipo para más que nada, para apoyar a los jóvenes, y que el que quiera y pueda, puede sumarse a nuestro equipo, ayudarnos también, y escucharnos. Y bueno, gracias a Mario. En cuarto lugar, también otro joven, yo le digo a todos jóvenes, capaz que yo soy viejo, también una promesa para la dirigencia de Torquins, como es Marcelo Castillo. Parece repetitivo agradecer, siempre agradecer, pero bueno, la verdad que hay que ser agradecido, hoy tenés este marco de gente, los veo a todos, los conozco a todos, verlos acá, para mí un orgullo, que estén apoyando a los historistas, como dice Mario, darle lugar a los jóvenes, que creo que somos los que estamos laburando ahora, y nos tenemos que sacar esto adelante. Así que bueno, gracias, gracias a todos por estar, de verdad, Mario, un placer, vamos a seguir laburando. En tercer lugar, tenemos una dama, docente, se puso en un desafío, terminar de estudiar, y hoy terminó siendo profesora, recorre casi todo el distrito, dando clases, y ella es Cecilia Quiroga. Un abrazo a todos, al igual como decía Marcelo, esto de agradecer, que nunca está de más, agradecerle a todos por participar, por venir a acompañarnos, la familia, los vecinos, que siempre nos están charlando, nos van comentando la necesidad que tienen, y también, por supuesto, a Mario, que me buscó y trató de integrarme en este grupo, que me parece excelente, que estuvimos trabajando estos días, y me di cuenta que no me equivoqué, porque son un grupo de trabajo, y somos todos compañeros, así que bueno, agradezco a él, y a todos por venir. En segundo lugar, mi talote Aquiles, es una persona que quiero mucho, muy comprometida, ha sufrido mucho, pero siempre salió al frente, y hoy le quiero dar la oportunidad, de que se dirija a ustedes, porque yo creo que es una promesa, en el distrito, porque él supo ponerse la camiseta, del primer día, y eso lo valoro mucho, un amigo, Ricardo Cascarita Colado. Primero veo gente que, comprometida, que no va al ganador, sino va a la esperanza, a algo distinto, y nosotros somos uno distinto, este loco es distinto, un loco que se puso la camiseta, la trabaja, la rema, la rema, y todo esto es por él, nosotros estamos acá, para intentar ayudar, para intentar cambiar, y veo mucha gente joven, no solamente acá, sino la gente que, que participa en el grupo, y, porque quieren ir para adelante, no quieren volver atrás, atrás, voten a los otros, que son los mismos, de hace 30 años, nivel nacional, provincial, y local, yo le digo, acompañen al loco. y la decisión, no fue fácil, pero bueno, cuando hablan de federalizar, tenemos un distrito, muy grande, somos una familia, con muchos hijos, y a veces es difícil, conformar a todos los hijos, ¿no? Entonces decidimos, buscar candidatos, y cuesta, cuesta que la gente, se comprometa, cuesta que, te digan que sí, cuesta que, vuelvan a confiar, en la política, que realmente, la política, ha defraudado a la gente, por eso, a veces, uno defiende, las ideas de Javier Milei, de la libertad, y, le da bronca, porque, siente que hay mucha gente, que va a votar, el voto hartazgo, de que se cansó, se cansó, y no, más allá del cansancio, también tenemos que saber, que hay ideas, la libertad es idea, si no tenemos libertad, no vamos a poder hacer nada, y, como les decía, la decisión, no fue fácil, pero, me costó convencerla, solamente a Ricardo, fue el único que me dijo, vamos loco, entre loco, andamos bien, lo demás, fue todo muy trabajado, porque, hoy estar, que toda esta gente, esté acá, y esté apoyando, es una cosa, muy valedera, porque, cuesta mucho, meterse en los pueblos, y cuando decidimos, federalizar la lista, decidimos que, un lugar que, tan nuevo, y tan apegado, a nosotros, y es lo que, realmente uno siente, que puede llegar a salvar el distrito, como es Sierra de la Ventana, con tanto turismo, con tanta gente nueva, que viene, poner a alguien de allá, encabezando la lista, y hoy se lo decía, un periodista, en Sierra de la Ventana, somos la única lista, que el primer candidato, a concejal, es de Sierra de la Ventana, y es, de la familia de Sierra de la Ventana, nativa, originaria de allá, toda una vida, Dayana Juan. Agradecerles, por acompañarnos, me presento, para los que no me conocen, Dayana Juan, de Sierra de la Ventana, tengo dos hijos, trabajo en un complejo de cabañas, y soy bombero voluntario. Personalmente, comentarles, que no es nada fácil, este compromiso que asumimos, es un sacrificio grande, el que uno hace por estar acá, porque todos tenemos, trabajos, familias, y responsabilidades, pero es lo que elegimos, involucrarnos, y si tenemos la posibilidad, poner nuestro granito, de arena, para trabajar, por un fin en común, que es el deber crecer, y mejorar nuestro distrito. Perdón por los nervios. También, bueno, agradecerle a Mario, por tenerme en cuenta, y lograr hacerme entender, que hay que involucrarse, para poder hacer algo, desde adentro, y poder cambiar las cosas. También por ahí, siempre cuando charlo con la gente, aclaro que soy, siempre digo, cero experiencia en política, cero experiencia en política, pero creo que la experiencia, se hace estando, lo que sí, dejar claro, que somos nuevos en esto, y queremos ayudar, desde el lugar que, que podamos.